La proximidad del 25 de septiembre, día del referendo para votar por el Código de las Familias, mantiene la ocupación de las autoridades electorales en Bayamo, Capital Granmense. Más de 2.700 bayameses integran los 415 colegios electorales, donde se continúa la capacitación según lo establecido. El Consejo Electoral de Bayamo ya está primero, completó todas las autoridades electorales que participarán en la organización y el desarrollo del referendo para el Código de las Familias. Se capacitaron en un primer momento y están cumpliendo un programa de capacitación del segundo momento. Hay un alto compromiso de estas autoridades electorales en desarrollar un proceso electoral con eficiencia, con transparencia y apegado al cumplimiento de la ética electoral. Se han venido cumpliendo en un programa electoral que parten desde la revisión de los colegios electorales, la capacitación de las autoridades, puntualizando todos los aseguramientos de las comunicaciones y la transportación, así como todo el material que va a ser utilizado, que ya con todos esos aseguramientos se cuentan y se cuentan con la preparación de las personas que van a participar en ese trabajo. Para las zonas rurales también están creadas las condiciones de comunicación, transporte, locales, escuelas, centros laborales que serán empleados y como es tradicional, ocho pioneros por consejo custodiarán las urnas, así como estudiantes de la Federación Estudiantil Universitario se implementarán como supervisores. Los integrantes de las mesas electorales en el territorio tienen entre sus fortalezas... El 90% son continuantes que han desarrollado otros procesos y se cuenta con una alta experiencia de esto. Hay muchos jóvenes y más del 70% son mujeres. Donde la mujer pone sus manos le pone eficiencia y belleza al trabajo, le pone ética. Las autoridades electorales tienen un alto compromiso por ser granmense, porque en esta tierra se cantó nuestro himno por primera vez. y tenemos el compromiso de hacer un proceso eficiente, comprometido con el desarrollo de que el pueblo acuda a votar, a ejercer su derecho al voto en un colegio organizado, engalanado. El referendo del Código de las Familias es un proceso que una vez más legitima la democracia socialista. Teresa Armesto, en directo. No es posible. Gracias por ver el video.